Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y en este caso al nuevo episodio especial en este caso el Atrapa al Ladrón este es básicamente el evento que está sustituyendo al evento de Noel este tipo de eventos especiales aparecerán cada X tiempo y tendremos que, bueno, rankear, intentar hacer nuestro mejor esfuerzo para adquirir las recompensas, que vamos a tener recompensas tanto por llegar a cierta cantidad de puntos simplemente sumando puntos, haciendo muchísimos tries y aparte tendríamos el ranking esto ya lo he comentado bastantes veces en directo el ranking no incita absolutamente nada a rankear porque sí que es cierto, evidentemente, que debemos intentar entrar en el 10% y esto evidentemente lo vamos a intentar, ya os digo pero las recompensas por clasificación del Top 100 a mí me parecen muy, pero que muy bajas tenemos cajas de equipamiento de SSR a LR lo cual pienso que directamente deberían darte LRs y en general, para que os hagáis una idea, el Top 1 se lleva solo 10 tickets es decir, un multi que bueno, está bien, entrar en el Top 100 te daría 3 tickets pero, ya os digo, no malgastéis, por lo menos a mi forma de ver recursos en ciertos personajes que os puedan venir bien para este evento porque, bueno, yo creo que no merecen la pena las recompensas por supuesto, cada uno que haga lo que quiera, etcétera, etcétera, etcétera aquí estáis viendo los equipos que está utilizando la gente como veis, la mayoría de las personas llevan exactamente el mismo equipo que os voy a enseñar el día de hoy, y es que el objetivo de este evento es tirarnos las máximas habilidades posibles de ventaja ¿por qué? pues porque los enemigos van a estar simplemente tirándonos habilidades que nos van a estar haciendo daño en el tiempo la mayoría de ellos, cosas como el veneno y cosas como... creo que sangrado no metían ahora le echaremos un ojo pero el resumen es que nosotros iremos consiguiendo más puntos de los que vamos a perder por simplemente tardar más tiempo en pasarnos el evento simplemente tirando habilidades de ventaja evidentemente va a haber momentos en los que vamos a tener que pegar a los enemigos es totalmente inevitable al final los personajes tienen 3 habilidades una que es un básico que la podemos spamear y otras 2 que simplemente sería ultimate y habilidad principal que puede o hacer daño o no en este caso los personajes que estamos llevando ninguno de ellos hace daño con sus habilidades ese es el objetivo de este evento intentar estar el máximo tiempo posible poniéndonos buffos y demás actualmente estamos en la dificultad 3 evidentemente si llegamos a la dificultad 6 que llegaremos... bueno, no lo sé, no lo tengo el todo claro pues tendríamos que mejorar bastante nuestro equipo como estáis viendo por aquí el primero en este caso está utilizando... es que yo no sé hasta qué punto es que claro, la char me ayuda muchísimo me subo la char me me subo la char me es que no quería usar la char me y os explico por qué gente porque sé que hay mucha gente que no la va a tener yo lo que había puesto era mimosa mimosa porque sé que la mayoría de gente pues había hecho redroll por este personaje y por supuesto... bueno, por este personaje por los primeros seasonals y que la mayoría de gente iba a estar preparada evidentemente la nueva char me es muchísimo mejor porque está aplicando bastantes más buffos con lo cual si podéis llevar hasta char me ya os adelanto yo que vais a hacer más puntos de los que podríamos hacer con mimosa por ejemplo, ¿no? porque al final son más buffos los que estamos aplicando cada vez que golpeamos buffos que nos están curando en el tiempo que hacen counter a las habilidades del rival y esto evidentemente es interesante más allá de esto lo que os recomendaría es que no chetéis mucho a vuestros personajes por eso mismo porque lo que queremos es aguantar el máximo tiempo posible por aquí, ¿no? así que dicho esto no le voy a poner la carta supongo que sí ninguno de los personajes que voy a llevar están equipados y es que ya os digo el objetivo bueno, Finral sí pero si los queréis equipar equipadlos con estadísticas defensivas nunca nunca daño nunca sí, básicamente nunca daño podéis ponerles velocidad podéis ponerles defensa podéis ponerles vida pero nunca daño ¿vale? simplemente tener en cuenta eso al final de hecho tener la máxima vida posible y la máxima defensa posible ayudará a que podáis hacer más puntos porque no se os morirán ¿no? pero bueno también son personajes que tenéis que subir por ejemplo Vanessa es un personaje que deberíais subir y por supuesto la Noel no pero la Vanessa es un personaje que deberíais subir y podéis plantearos simplemente ponerlas de hecho pues mira yo por aquí pongo una pieza de defensa que algo es algo una pieza que de estadísticas defensivas y podríamos poner también otra pieza que diese pues por ejemplo también más defensita de las que tengamos por aquí como por ejemplo esta de por aquí si las pudiésemos subir pues mira mejor que mejor pero con esto es más que suficiente un par de piececitas por aquí podríamos ponerle el set de defensa de hecho se lo pondremos a Noel ya que estamos por aquí vamos a volver a filtrar ponemos el set en defensa y vamos a buscar dos piezas ahí las he tirado bueno no pasa nada le ponemos una de estas y le ponemos también una de las que están tumbaditas que seguro que tengo por aquí porque si no tengo me voy a poner bastante triste y la tiene precisamente sol así que le vamos a poner una SSR que tampoco pasa nada se la podría cambiar pero bueno prefiero no hacerlo así que dicho esto tenemos al personaje con el set de defensa podríamos poner también a Vanessa con él y mi finral lleva su típico set de velocidad en cuanto a Charmy ya sabéis que la equipación de este personaje se basa en la vida así que si podéis ponerle vida a Charmy mejor que mejor porque eso estará curando muchísimo más así que ya sabéis sets de vida para este personaje que bueno va a estar bastante complicado el ponérselos pero es lo que hay de hecho esto yo creo que me sobra bastante y de hecho no tengo ninguna pieza de vida absolutamente ninguna me parece espectacular ninguna pieza de vida que que de que de vida como tal lo cual me pone bastante triste vamos a poner por aquí vida puntos de vida y vamos a poner un par de piezas tumbadas que os parece ponemos por ejemplo están todas ocupadas genial maravilloso 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 podríamos poner por ejemplo esta de por aquí podríamos poner por ejemplo esta de por aquí del set de ataque da igual si mientras mientras sean mientras no estemos haciendo el set no pasaría absolutamente nada y finalmente podríamos poner por ejemplo lo que podríamos hacer es simplemente poner esto que va a ser bastante más sencillo podríamos poner por ejemplo alguna que nos esté usando como por ejemplo esta así que dicho esto vamos a ver que tal se nos da evidentemente pues yo creo que al menos Charmy si que deberíamos subirla pero no le estoy dando recursos teniendo en cuenta que que es un personaje que sustituye a un personaje que me está funcionando bastante bien que es la Charmy SR pero bueno para intentar entrar en ese top 10 del evento pues quizás sea algo que estaría bien hacer así que ya os digo vamos para adentro vamos a poner por aquí a Charmy para que se actualice el el equipito ahora los llevo equipados antes en las anteriores runs no los llevaba equipados así que es probable que aguanten un poquito más de hecho en el en el anterior try me mataron a a Noel y ya os digo objetivo únicamente tirar habilidades subirnos la velocidad ponernos barreras ponernos otro tipo de habilidades cosas que bueno cuanto antes los hagáis mejor por el simple hecho de que me he quitado de habilidad cuanto antes hagáis mejor porque así empezaréis antes a recuperar vuestras vuestras ultimates así que a darle caña gente ya os digo lo tiramos absolutamente todo sé que es probable que no necesitemos habilidades pero pero es que hay que tirarlas o sea quiero decir vale no necesitamos la curación ahora con Charmy ya pero es que hay que tirar las habilidades o no nos buffamos a veces tendemos que pegar es lo que hay no tenemos otro remedio así que lo haremos eventualmente cada vez que nuestros personajes no tengan habilidades pues simplemente pegaremos es lo que hay pero esta es la forma más eficiente de sacar actualmente los puntos podéis yo creo incluso perfectamente porque al final la mecánica es buffarte las máximas veces posibles podéis perfectamente poner el auto y quitar los ataques combinados no sé si alguno de estos personajes en su ataque combinado como por ejemplo Finral y Vanessa que ya sabéis que tienen un ataque combinado entre ellos ponen muchas más ventajas pero yo prefiero que no los tiren porque las ultimates por norma general son más interesantes de hecho voy a parar ahora el auto para poder así asegurarme de que Finral tira su ultimate en lugar del ataque combinado que nunca me fío pues mira ha decidido que me ha sellado así que no se puede hacerlo oye y ese ruido tan molesto de donde viene es este tío pesado haciendo cosas pues no ponemos barrera que seguro que me va a hacer un poquito de daño ahí está se sube un montón de mierdas y ya estaría continuamos ya os digo con la calma supuestamente de esta forma es como más puntos vamos a conseguir ya habéis visto el top de esta forma es como funciona y como veis no paran de salir habilidades azules que están chetando constantemente a nuestros personajes a ver si subo a la Charmy la verdad me apetece bastante subirme a la Charmy pero como es un personaje que ya os digo sustituye a otro que ya de por sí funciona bien pues es algo que no he hecho de momento porque prefiero subir otras cosas o incluso centrarme en preparar a Julius que sabéis que está a la vuelta de la esquina así que dicho esto a ver si pasamos ya a la fase 2 porque evidentemente esto se está ralentizando mucho pero insisto esta es la forma insisto eficiente para poder hacer la máxima cantidad de puntos en este evento ya ha habido un hacker en este evento y ya lo han baneado cosa que agradezco porque por ejemplo en el anterior evento en el evento del golem por culpa de un hacker muchos jugadores nos quedamos sin recompensas no sé si os habrá pasado pero las recompensas de matar al boss por primera vez solo se reciben o solo lo reciben los jugadores que han participado mira ahí ha tirado el ataque combinado que han participado como tal en la kill es decir si no le has pegado antes de que perdiese la primera vida la barra de vida global pues sencillamente no conseguías las recompensas que es lo que pasa que han estado dos o tres jugadores o sobre todo el primer día estuvieron dos jugadores básicamente haciéndose el boss haciendo 73 millones de puntos y evidentemente pues bueno 73 millones de puntos y tener en cuenta que cada try pues habrán hecho una puntuación más o menos similar no tanta pero una puntuación más o menos similar pues el boss fue volatilizado así que ya os digo es una lástima espero que que den una compensación porque no es justo que muchos jugadores nos hayamos quedado sin esa recompensa por cierto el nuevo boss estoy prácticamente seguro de que también es buenísimo para este evento de verdad os lo digo totalmente en serio creo que tiene que ser buenísimo pero tampoco lo he subido he decidido por ejemplo poner a esa noel poner a ese finral que también bueno podría haber puesto al boss también pero al final de esta forma es en cierto modo más free to play friendly de hecho solo estamos llevando uno de los nuevos tres personajes tres personajes que ya sabéis os he recomendado en varias ocasiones que no tiréis me parece más justo el hecho de intentar no utilizarlo que me pinchan el pie el pedazo de perro y evidentemente pues bueno si os matan que os matarán en dificultades más altas pues tocará subir un poquito más a los personajes equiparlos con más defensa equiparlos con más vida pero nunca intentar hacer el evento lo más rápido posible vamos a probarlo tengo bastante curiosidad por saber la puntuación que podemos hacer yo creo que noel se me va a morir también estamos en una en una enfrenta ahí está estamos en un enfrentamiento contra un enemigo azul y evidentemente pues noel está sufriendo bastante en este en este caso y ahora va a empezar a sufrir finral pero bueno como finral lo tengo más subido pues no lo notamos tanto ¿no? quizá habiendo utilizado otro tipo de habilidades podría haber salvado puede ser puede ser al final que Charmy curase un poquito más con su con su aumento de vida y tal pues podría haber sido mejor pero claro son cosas que no no siempre podemos cumplir ¿no? de hecho el ataque combinado de estos dos hace daño entonces definitivamente es algo que deberíamos quitar ¿vale? yo estoy jugando en auto porque esto esto hacerlo esto hacerlo manual es un coñazo y ojo tenemos suerte de que se pueda hacer en auto porque simplemente tirando las ultis y las habilidades vamos a estar haciendo el objetivo de nuestra run que es pues eso bufarnos lo máximo posible de nuevo me gustaría probar a gosh vamos ya estáis viendo por aquí de hecho lo vamos a comprobar la cantidad de puntos que estaremos haciendo fijaos hemos utilizado 111 habilidades de ventaja más 888 puntos no sé cuánto nos quitarán la verdad evidentemente luego pues tenemos otro tipo de ventajas como acabar con X cantidad de vida acabar con todos vivos que esto en este caso no lo he podido hacer porque la noel ha caído en combate ¿no? pero bueno evidentemente este tipo de cositas pues nos ayudarán también a conseguir unos pocos puntitos así que maravilloso tiramos la ulti de Vanessa una de las últimas veces que vamos a a bufarnos ¿cuántas cuántas llevamos ya? 118 habilidades de ventaja que absoluta barbaridad acabaremos con con 130 aproximadamente por ello igual un poquito menos 120 120 y pocas ya le queda muy poquita vida y esta es la strass aburrida pero eficiente entre comillas ¿no? para supuestamente sacar esos puntitos vamos a ver cuántos puntos saco yo creo que me voy a pegar un estampón yo creo que sí sobre todo con noel muerta y tal curiosidad vamos 840 ya os digo con noel muerta pues hemos hemos perdido bastantes puntos el objetivo es que estuviesen todos vivos con la máxima vida posible si Charmy estuviese su vida pues también nos habría ayudado evidentemente pero bueno perdemos 460 puntos pero la cantidad de puntos que ganamos simplemente por tirarnos habilidades es una barbaridad así que ya os digo objetivo intentar mantenernos ese top 10% que no creo que sea excesivamente duro aunque quizá pues oye nos llevamos una sorpresa y se empieza a complicar el top ya lo iremos viendo actualmente estamos en el 106 que curioso estamos en la posición 106 mañana subiré un poquito Charmy posiblemente cambia a noel o suba a noel un poquito no lo sé e intentaremos hacerlo de nuevo insisto objetivo ese top 10 entrar en el top 100 si podéis hacerlo perfecto pero ya no es necesario nada más espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya servido así que aprovechad esos personajes SR que tenemos absolutamente todos esa Vanessa ese Finral que evidentemente yo creo que ya los habréis sacado y si no los habéis sacado pues recordad que bueno dentro de nada viene Julius y podréis intentar rankear porque este evento seguirá supuestamente cuando llegue Julius nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo muchas gracias cha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!